Coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza... ...la Diputación de Huelva ha firmado convenios de colaboración... ...con tres ONGs de la provincia... ...para apoyar los proyectos de cooperación al desarrollo... ...que éstas vienen ejecutando en distintos países de América Latina. Caraballo ha destacado la gran labor que realizan las ONGs... ...en zonas donde la pobreza y el riesgo de exclusión... ...toma parte del día a día... ...y en las que la cooperación internacional... ...constituye en la mayoría de los casos... ...la única alternativa para sus habitantes. Llevamos 25 años en la cooperación internacional... ...yo creo que eso dice mucho de esta provincia... ...y de esta institución... ...mientras que hay otras instituciones... ...pues que le está costando trabajo sumarse... ...a estas necesarias ayudas que necesita... ...gente que lo están pasando mal. La Diputación va a seguir manteniendo... ...como no puede ser de otra forma... ...pues este capítulo que para nosotros es esencial... ...no lo hemos quitado ni en el momento de mayor crisis... ...no lo vamos, por lo tanto, no lo vamos a quitar... ...en el futuro porque entendemos que hay gente... ...que lo están pasando peor que nosotros. Los convenios suscritos destinarán un total de 110.000 euros... ...a los proyectos que estas organizaciones llevan a cabo... ...en el departamento de Chiquimula, Guatemala... ...en Puerto Maldonado, Perú y en el Bañado Sur, Paraguay. En Guatemala el proyecto consiste en un programa de becas... ...para escolares en situación de extrema pobreza... ...de los municipios de San Jacinto y Concepción, Las Minas... ...según ha explicado el presidente de la Asociación Paz y Bien... ...Rafael Pozo. La Asociación Santa Marta de Ayuda a la Infancia del Perú... ...trabaja en el acondicionamiento y puesta en marcha... ...de la Casa Hogar Señor de los Milagros... ...destinada a niñas y adolescentes en riesgo de exclusión social... ...en Puerto Maldonado. Esta asociación está formada por antiguos voluntarios... ...del Programa de Voluntariado Internacional de la Diputación... ...que han pasado por el Hogar Ana Almendro... ...de niños abandonados en Perú. Por su parte el proyecto en el Bañado Sur en Asunción, Paraguay... ...consiste en la reinserción escolar de niñas y adolescentes... ...en situación de embarazo o maternidad. El proyecto está gestionado por la Asociación Mujeres en Zona de Conflictos... ...y la Asociación Mil Solidarios de Paraguay... ...con la que el jesuita Paco Oliva lleva más de 15 años trabajando.